A continuacion vamos a producir hidromiel Primero necesitaremos Barley Seed Creo que con una sobra, pero bueno, le daremos un par A continuacion tendremos que meter el Barley Seed en el Smokehouse este En la maquina, bueno, el sitio este para producir los cigarrinos Y de Fresh Barley obtendremos Diet Barley Nos hacen falta concretamente 5 Una vez la Fresh Barley se convierta en Diet Barley La tenemos que poner al caldero Con agua, como veis, aquí nosotras de ver esto Con agua y durante un tiempo se tendra que convertir en Copa de Malta Una vez se haya convertido en la Copa de Malta Dicaremos una en principio solo Y 10 de miel A la par que un odre y agua Vamos a poner un par mas Por si de caso Voy a esperar Tampoco que tambien se queda la cosilla Aproximadamente la 6 de septiembre No hacemos nada Vale Pues este es el proceso de la hidromiel Aquí nuestra hidromiel, Bragozme. Cojonudo, una bebida alcohólica más señores. Bueno pues señores curiosos, hoy vamos a aprender a hacer vino aquí en el lugar primitivo. Primero de todo necesitaremos cultivar sugar cane seed, caña de azúcar y gravesis. Siguiente necesitaremos 35 uvas, en este caso las tengo en la nevera y 24 de caña de azúcar. A continuación metemos las piezas de frutas que hemos obtenido, tanto la caña de azúcar como las uvas en el pre-fruit. Y tendremos que hacer este invento, el pre-sugar-juice este y el gravesis este y el gravesis. A poner el zumo de... bueno el sugar-juice este en el caldero para hacer azúcar en polvo. Bueno pues entonces una vez ya obtenido lo que es el zumo de uva, el zumo de uva, una de las tomas que dirá en la terna y estos marines. Y bueno, en probabilidad tendrá que ser inventaria a hacerse de su brillo. Un poco, unas doce horas. Bueno, a esperar pues. Es decir que estos barriles en el mono preventivo no se pueden empalmar a las tuberías como en el mono preventivo. Es raro, pero son también barriles distintos, no requieren tampoco tanto metal ni tanto cemento. Así que ya veremos, ya veremos lo que sale. Bueno, pasado el plazo de unas 6-7 horas, vamos al barril y técnicamente debería estar y... ahí está. ¡Qué puta madre! Ya sabemos hacer vino. Lo siguiente. Empezar a hacer cerveza. Aparte, una cosa curiosa que podemos observar del vino en el primitive es que lo depositas sobre la mesa. No es como un bebible tal cual que al darle del inventario te lo comes, no. Sino es que puedes depositarlo sobre la mesa. Bueno, sobre la mesa en este caso en el suelo. Mirad. Bueno, y por último vamos a empezar a hacer nuestra cerveza. Es lo que nos falta por enseñar. Principalmente necesitaremos una copa de malta, como hicimos con la hidromiel. Tendremos el caldero con agua, Dried Barley y pasado un rato tenemos nuestra copa de malta. Una vez tenemos nuestra copa de malta, necesitaremos 25 de Fresh Ware. A la par que un odre de agua. Y por último colocamos todo en un barril. Y así obtendremos nuestra cerveza. Y bueno, pasado el tiempo pertinente, venimos al barril. Y aquí tenemos nuestra cerveza. Y con esta finalizamos el número de bebidas alcohólicas que se ponen. Así.